Muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenides. Este es el tercero, el segundo encuentro de tres que estamos organizando el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y MESILA, que es el Median Central Conviviality and Equality in Latin America. En esas conferencias, discusiones, estamos tratando de discutir distintos temas, muchos de ellos relacionados a la pandemia. Hoy en día nos interesa discutir particularmente las relaciones entre la pandemia y cuestiones de desigualdad. Yo quisiera introducir nuestra discusión hablando un poco de también convivialidad, convivio. Y ahí me parece que es evidente que la pandemia nos plantea un conjunto de cuestiones muy relevantes relacionadas con las formas como convivimos. Para tomar un aspecto, quizás es menos discutido, quisiera hablar de la convivencia interespecies. Y ahí queda muy evidente, la pandemia es un caso singular, donde tenemos un virus que es transmitido desde, muy probablemente, de animales hasta los humanos, y con eso cambian completamente las formas de convivencias humanas. Es decir, queda muy evidente que vivimos en un mundo muy interdependiente, donde todos los seres vivos de este planeta están interrelacionados. Bueno, me acuerdo que el sociólogo Niklas Duhmann decía que la llegada a la Luna del Apolo 11 ha sido el primer evento global simultáneo, en la medida que toda la gente estaba viendo sus televisiones en cualquier parte donde estuviera en el mundo, acompañando simultáneamente la llegada del hombre a la Luna. Pero bueno, me parece que ahí es una visión bastante europea, en la medida que si pensamos que en 1969, cuántas personas tenían una televisión. Pero ahora, con la pandemia, creo que es un caso distinto. Es decir, es algo que vincula Wuhan, Beijing y el pueblito más lejano de los Andes. Estamos todos, por así decirlo, en el mismo barco. Eso quedó muy evidente con la pandemia. Es verdad que algunos están viajando en ese barco en la primera clase, otros en clase ejecutiva y otros ahí en el sótano. Pero quedó muy evidente con la pandemia que las interdependencias son muy evidentes. Por lo tanto, si el barco ahonda, vamos todos al fondo, incluso los que están viajando en primera clase. Y cuando estoy hablando de que están viajando en primera clase, estoy me referiendo a todos los seres vivos, no solo a los humanos. Sería una ilusión acreditar que el mensaje de la interdependencia planetaria llegará a todas las personas. Al final de cuentas, si miramos las reacciones a la pandemia, tenemos situaciones en que personas incluso se recusan a reconocer que hay una pandemia. Eurocéticos que sí recusan a usar una sencilla mascarilla que podrían proteger a otras personas. O tenemos gobiernos ya monopolizando la compra de las vacunas. Es decir, están negando directamente la interdependencia. O incluso un ministro de medio ambiente de un país latinoamericano que dijo que sería bueno aprovechar la pandemia para terminar de vez con el derecho ambiental, ya que la gente estaba más preocupada con la pandemia. Entonces, ven ustedes que el mensaje de la interdependencia no va a llegar a todo el mundo. Pero estoy seguro que muchas personas están atentas a ella y eso, si no nos da seguridad, al menos esperanza que saliremos de la pandemia con condiciones políticas mejores para construir un mundo quizás menos desigual y yo no diría más sostenible, sino más habitable para todos los seres vivos que viven en ese planeta. Bueno, podríamos extender muchísimo, pero solamente para introducir al aspecto de la convivencia, pasaré a Carlos Fidel, economista de la Universidad de Quilmes, que juntamente conmigo tenemos el honor de coordinar esa mesa. Muchas gracias, Sergio. Me pareció muy buena tu introducción. Yo voy a continuar con una introducción para darle un poco de marco, pero nada más. Muy sintética. Pero antes de empezar con la introducción, quisiera felicitar esta iniciativa de Mesila. Me parece que toda red multinacional es muy productiva, muy fortalecedora de los marcos analíticos y que el intercambio entre distintos países y distintas concepciones de alguna manera a veces son distintas. Me parece que es muy productiva y promueve los nuevos pensamientos y las nuevas aperturas a distintos abordajes, a distintas temáticas. La temática de hoy es desigualdad y pandemia. La desigualdad se da en el marco de la reproducción capitalista y es una desigualdad que se transmite en distintas dimensiones que podríamos centrar inicialmente en dos. Una dimensión de soporte o base material y otra dimensión de soporte o base virtual. Dichas dimensiones además se dividen en distintos campos que son desde el punto de vista del soporte material que se da en el territorio urbano y otras que se dan en el territorio agrario. Esos campos están tendiendo a acercarse y son campos que tienen que ver con la vivienda, la habitabilidad, la salud, la educación. Bueno, distintos campos. Y el campo de base de soporte virtual, la dimensión de soporte virtual, está tendiendo a expandirse y incide fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los flujos de información, y la transmisión de datos. Y esto cada vez más amplio. La pandemia puso a prueba esos soportes desiguales que tienen que ver con las condiciones generales de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Afectó a algunas más que otras. En el campo de soporte material, el tema de los sistemas sanitarios se vieron tensionados, algunos dependiendo de la capacidad previa que tenían a la pandemia, respondieron más, otros respondieron menos, se agotaron rápidamente sus recursos, en otros soportaron más. Esta pandemia se extendió a nivel planetario y afectó a todos los países que son capitalistas, que el capitalismo, como todos sabemos, nació mundial, pero en la última década, en su etapa de globalización, la interacción fue mucho más fuerte entre los distintos países y se armaron proyectos de integración regional y frente a la pandemia, los distintos estados nacionales volvieron a ser cada vez más nacionales, se separaron de los procesos de integración, hubo una ruptura entre los flujos que interactuaban entre los distintos países y los estados nacionales y los estados nacionales tomaron más importancia en su función, se tendieron a cerrar los estados nacionales y tomaron actitudes frente a la pandemia para atender, responder a la epidemia que también nos planteó Sergio, en una matriz de respuestas muy amplia, que fueron de hacer muy poco o nada, o hacer mucho de contención frente a la pandemia. Las distintas respuestas fueron estrategias distintas de distintos países, según su concepción política y también según las capacidades de respuesta. Hoy estamos transitando todavía la pandemia, hoy estamos todavía transitando las distintas respuestas estatales, hoy estamos sintiendo todavía los efectos en la reproducción de las relaciones sociales de los distintos países. Esta reunión va a ser un inicio o una continuidad analítica de tratar de ver cuáles son esos problemas y cuáles son las distintas perspectivas futuras. Bueno, vamos a iniciar la reunión, les agradezco a todos los participantes que hayan venido y vamos a iniciar con la exposición de Gabriel Kessel, que es un investigador de la Universidad de San Martín y del CONICET Argentina y también participa en el Grupo Mesila. El sociólogo, Gabriel, buenos días. ¿Qué tal? Tenés tus 10 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes a los que están fuera en el hemisferio norte. La pregunta es ¿Cómo la pandemia afecta a las desigualdades y cómo las desigualdades afectan a la pandemia? Voy a tratar de responder más centrado en el caso argentino para poder después dialogar sobre similitudes y diferencias con otros países de la región y también de otras regiones. Voy a compartir brevemente una PowerPoint para poder mostrar algunos datos y para que sea un poco más claro. Sí. ¿Me hacen un gesto y se ve bien, Sergio? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, el título de mi presentación es si el COVID-19 reactiva desigualdades persistentes. Las cuatro preguntas que voy a intentar responder es ¿Cómo está impactando el COVID-19 en las desigualdades? ¿Qué políticas se han implementado y qué efecto han tenido? ¿Qué particularidades que estamos aprendiendo respecto a las desigualdades con la crisis del COVID? ¿Y qué cambios se están, digamos, produciendo en la agenda social y política? Voy a referirme sobre todo a pobreza que es un aspecto de la desigualdad porque es lo que más hemos logrado por ahora medir. Sin embargo, voy a ver cuándo hay una diferencia. Tengo un argumento que quisiera compartir que es que durante la epidemia del COVID lo que hemos visto en investigaciones que hemos realizado en la Argentina, yo coordino la Comisión de Sociales de CONICET y MINCIT sobre el reglamento de la situación social de la pandemia, lo que hemos visto es que se reactivan algunas desigualdades más que otras, algunas que están siempre presentes y conocemos, ingreso, trabajo, cuidado, pero también se han puesto en manifiesto el impacto de otras desigualdades que no están tan presentes en la opinión pública, sí para las expertas y los expertos, como desigualdades espaciales, como conectividad, y como una que es particularmente relevante para nuestro proyecto de SILA, que es el capital social comunitario. Voy a volver sobre eso hacia el final, déjenme presentar algunos datos y luego hacer una serie de reflexiones. La pobreza es la gran deuda o una de las grandes deudas de la democracia argentina. Desde 1984 nunca descendimos del 25% de pobreza. Ese pico enorme que ven ahí es la crisis del 2002 en la Argentina. Y lo más grave que tenemos es que cada crisis, aun cuando pasa o aun cuando hay una reactivación posterior, deja un umbral de pobreza que se hace difícil de perforar. Es algo que pasa, que no lo tenemos bien explicado, pero ha sucedido. Por lo tanto, la pobreza que está aumentando en este momento, posiblemente, si hay una reactivación posterior, va a dejar un techo de pobreza más alto que el anterior. ¿Cómo es el esquema? ¿Quiénes son los que más están sufriendo la pobreza? Estos son datos un poco previos a la crisis, son los datos del 2019. Vemos ahí en el medio a nivel de la familia, son sobre todo las familias, las parejas que tienen hijos, son las familias monoparentales. Esto está hablando de una muy fuerte preponderancia de la pobreza infantil, pero también de la tensión entre trabajo y cuidado para las mujeres en sectores populares y hogares más pobres para poder salir a trabajar para poder llevar un ingreso con la falta de estructuras de cuidado. El segundo dato muy importante y creo que es común en otros países de América Latina es que los pobres trabajan. La mayoría, siete de cada diez varones en la pobreza trabajan y esto es menor en las mujeres justamente por la falta de estructuras de cuidado y por las cargas domésticas que no son cubiertas por estructuras del Estado o por la mayor humanización. Esto es un tema central porque obviamente cualquier intercambio o cambio de la pobreza tiene que ver con el mercado de trabajo. Acá simplemente mostrar que es en construcción, en trabajo doméstico y en comercio donde están la mayoría de los trabajadores pobres y si ustedes ven la primer columna de cada uno de estos circulitos está mostrando lo que ven en rosa es que la mayoría de esos trabajadoras y trabajadores pobres son informales por lo cual no solo no tienen beneficio de seguro social de riesgo de trabajo en el presente pero también su pobreza se podrá extender en el futuro porque tampoco tendrán un acceso a la jubilación por falta de aportes. Es decir, la centralidad del mercado de trabajo para el combate a la pobreza central. ¿Qué ha hecho? Acá estoy en COVID. La segunda pregunta. ¿Qué ha hecho el gobierno argentino? Lo que ustedes ven en amarillo son riesgos o desafíos por tipo de edad y lo que ven en rosa son las políticas. Es para que tengan un panorama general. Ha actuado en fomentar, en favorecer la educación escolar a distancia, ha actuado en refuerza comedores y merenderos para políticas alimentarias, ha actuado en planes de cuidado del barrio de políticas de prevención sanitaria en barrios populares. Pero sobre todo el grueso del dinero ha sido a transferencias condicionadas. Ha habido y lo que ven en la zona lo que ven acá son una serie de ingresos. Aquí se ve pagos extras a las transferencias condicionadas. Acá se ve el IFE, un ingreso familiar de emergencia que lleva a casi 10 millones de personas. Se ha pagado también un apoyo a los trabajadores formales para que los subempleadores puedan pagar los salarios y se ha dado un bono extra jubilados y pensionados. Es decir, en un momento de super crisis en Argentina ha habido un esfuerzo fiscal muy importante que se ha realizado y que tiene sus costos en términos inflacionarios y en términos de negociación con el FMI, entre otras cosas. ¿Cómo nos fue con esto? ¿Cómo esto tuvo? ¿Qué impacto tuvo? La última tasa de pobreza esto ya sí en el COVID que se midió y salió hace pocas semanas muestra un 40% de población pobre. Era un 35% hace un año, es decir, hay un año, en un año sube alrededor de un 5% y un cálculo que hemos hecho en un trabajo con el CITEC es que ese gran esfuerzo fiscal que ha hecho el Estado ha permitido reducir en 2.6 puntos percentuales la pobreza. ¿Mucho o poco? Parecieron poco o poco pero la verdad que el objetivo de la política no explicitado obviamente fue que no se iba a poder reducir tanto la pobreza pero sí sobre todo la indigencia, es decir, aquellos hogares y personas que no llegan ni siquiera al límite de poder pagar lo que es una canasta básica de alimentos y eso ha pasado, es decir, cuando uno mira tasas de indigencia eso ha sucedido y eso sin duda ha contribuido a que en un país que es regularmente conflictivo el conflicto social no ha sido muy fuerte. cuando nosotros hicimos la primera semana de marzo por pedido del ejecutivo un informe sobre las condiciones de que la población estaba pudiendo llevar al aislamiento dijimos 20 de marzo esto no va a durar y sin embargo algo bien se ha hecho igual voy a volver sobre eso al final. ¿Qué cuestiones se están discutiendo? Como dije las transferencias limitan indigencia pero esto ha pasado está pasando en muchos países de América Latina los sectores medios bajos no tienen política sobre todo sectores que hacen servicios personales servicios culturales pequeños comercios trabajadores informales entonces hay un sector que no está dentro del sistema de transferencias condicionadas que ha sido consolidado en la década anterior y acá hay un tema inconstante hay una sobrecarga laboral para las mujeres hay estudios que ya lo muestran un aumento muy importante del trabajo doméstico de las mujeres hay como decía desigualdades estructurales que gravitan y quería detenerme en tres que nosotros hemos analizado en estudios cualitativos y otros y otras colegas en otros lugares del país por un lado toda la multidimensionalidad del espacial la diferencia las disigualdades espaciales del espacio íntimo cercano para poder separarme del otro en la casa en el barrio la cercanía lejanía a servicios a poder comprar algún elemento al banco las personas que viven en ciudades pequeñas y que tienen como hospital de referencia un hospital en una ciudad mayor y los problemas de movilidad esto ha impactado y de algún modo toda la cuestión espacial ha tomado un tema central en segundo lugar la cuestión de la conectividad que se ha transformado en lejos de el optimismo por la disminución de la brecha digital que se digamos potenció como la década pasada por la disminución del costo de los dispositivos la diferencia de conectividad el tema de familias que tienen que pagar sus datos celulares con el celular la diferencia de conectividad con infraestructura ha marcado una diferencia central en la posibilidad de teletrabajo de ocio y de ayuda a los hijos en las tareas escolares la conectividad es como un derecho de intermediación frente a otros derechos y por otro lado algo que nos pareció a nosotros central es lo que hemos analizado es que hay mucha diferencia en la forma de poder sobrellevar la pandemia organizarse tanto la información los recursos etcétera en aquellas comunidades barrios periferias del orden que sea donde hay o no hay un liderazgo fuerte de líderes o lideresas políticas religiosas sindicales sociales que tengan algún tipo de legitimidad en general lo que vimos desde el principio de la pandemia donde había algún tipo de liderazgo relativamente aceptado esto lograba organizarse donde no había este capital comunitario donde había mayores conflictos etcétera el nivel de organización y de poder gestionar cotidianamente los riesgos de la pandemia era menor la pregunta es si la reactivación será sin recuperación del empleo el temor es que sí porque tenemos experiencias ya desde 2008 en la crisis de Estados Unidos que la reactivación fue sin recuperación del empleo porque la tecnologización había permitido captar ahorrar mano de obra y en el caso actual se han catalizado se han reforzado tendencias previas a la disminución del comercio cara a cara por el e-commerce el teletrabajo va a implicar una disminución de la infraestructura de un montón de dimensiones laborales así que tenemos un temor fuerte y esta es mi última un minuto más nada más preguntas generales hay bastantes estudios que están mostrando en toda la región que se ha perdido lo ganado en el ciclo progresista hay un refuerzo de la agenda sobre la renta básica universal y del impuesto a la riqueza veremos qué pasa con eso en general muchas discusiones cuando pasa la pandemia hay una vuelta de volver a la normalidad como creo que decía Sergio de recuperar el tiempo perdido hemos visto que el peso ha recaído claramente en las familias en el estado pero qué ha pasado con el mercado si es uno de los pilares de bienestar ha sido gran ausente esta pandemia salvo cuando aparece la cuestión de las vacunas del negocio la cuestión del mercado y cómo ha favorecido al bienestar en las pandemias sin duda ha sido el gran ausente hay debates sobre el viejismo sobre la cuestión de cómo los viejos han sido considerados con la población en riesgo pero se ha hablado por ellos con miradas muy antiguas sobre la vejez hay todo un tema muy fuerte con la escalada tecnológica en salud y van a quedar en América Latina sistemas de salud mucho más caros porque se ha reforzado sobre todo la cobertura vertical por el aumento de las unidades de terapia intensiva y eso implica un costo muy fuerte y nos preguntamos si es una revisión si es una oportunidad para revisión del concepto de bienestar incorporando los diálogos que vienen entre otras fuentes que ya están durante la América Latina y para terminar dejo planteada una pregunta que es la siguiente la verdad que América Latina salvo los países más pequeños no fue muy mal con la pandemia le fue mal a los países que hicieron distintas políticas los países que adoptaron políticas como Argentina como Perú países que han adoptado menos políticas perdón Chile en algún momento países que adoptaron políticas negacionistas en gran medida como Brasil le fue mal a México es decir hay algo de las desigualdades de América Latina que sin duda impacta en el mal desempeño que hemos tenido en términos epidemiológicos en la pandemia Argentina estaba casi entre los primeros países en las tasas de muertos por millón de habitantes y sin embargo hubo un gran esfuerzo en torno de esto así que creo que eso es un tema que podríamos incluir en la discusión de desigualdad y pandemia bueno muchas gracias y perdón por los dos minutos de extensión bueno muchísimas gracias Gabriel muy interesante tu exposición y ahora vamos a Brasil va a exponer Lena Lavinas Lena es investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también es partícipe del grupo Mesila ella es de formación economista buenos días Lena ¿cómo estás? ¿me escuchas Lena? ahora me escucho buenos días estoy muy contenta de estar acá voy a hablar por tuñol como ven me gustaría mucho agradecer a Sergio estar aquí es un amigo de siempre me ha traído muchas oportunidades en mi vida Sergio estoy contenta de estar aquí con él me gusta mucho estar también con la gente de Claxo y con todos los colegas que aquí están y yo voy a hacer una presentación sobre lo que puede pasar cuando vamos a a coordenar esta pandemia en Brasil en el mundo claro porque no estamos solos en Brasil con esta pandemia y voy a a mirar mi mirada es esencialmente sobre lo que pasa en el mercado de trabajo porque yo creo que no es más un problema de informalidad precariedad lo que pasa en Latinoamérica esta región que sigue siendo una región extractivista pero es mucho más grave yo creo que tenemos una salida de la gente de los mercados de trabajo lo que es verdaderamente una regresión muy fuerte entonces voy a intentar mostrar lo que pasa en Brasil pero antes no sabía si no pasa ok si pueden solo para dar una información a Gabriela Bava de la situación en Argentina pero el número de muertes en Argentina Chile y Brasil por 100.000 personas es exactamente lo mismo 78 79 no cambia nada entre los 15 peor países en la gestión de la pandemia 11 son latinoamericanos como decía Gabriela es una situación dramática en Brasil tenemos más o menos un poco más de 160.000 muertes y hay más o menos 6 millones de casos ya confirmados y una subnotificación muy alta esto yo creo que la 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 impresionante es que después de tres dos años de una recesión profunda 2016 2015 2016 con el impeachment de Dilma y tres años de prácticamente estagnación con un crecimiento de un por ciento al año lo que tenemos ahora es una recesión muy aguda que claro incrementó el desempleo la tasa de desocupación es muy alta hoy es cerca de 15% vemos que esta desocupación varía mucho de estados a estados en los estados más pobres tenemos una tasa de desocupación de desempleo cerca de 8% sube hasta 20% lo que es una cosa espectacular el desempleo hoy está muy asociado también con las regiones donde hay más informalidad pero hay más que eso hay el desaparecimiento de puestos de trabajo esta es una novedad con la recesión lo que pasó en Brasil es que muchas mujeres que trabajaban en el comercio en los servicios volvieron al empleo doméstico remunerado había en Brasil fines de 2019 6 millones de mujeres que trabajaban como empleadas domésticas 1 millón punto 4 desaparecieron porque la gente que les pagaba no puede más asumir este pago es un pago muy grande para lo que llamamos clases medias pero también clases populares yo creo que tenemos que hablar de clases medias siempre en el plural porque no son homogéneas al contrario que le pasa en Europa donde las clases medias son más homogéneas acá en Latinoamérica también son perpasadas por la heterogeneidad estructural son muy diferentes y al mismo tiempo una otra situación dramática se cerraron en Brasil 36.000 puestos de trabajo para profesores desde marzo las mujeres son mayoritarios también en esta profesión y lo que sabemos es que con esto hay 6 millones de jóvenes entre 4 y 17 años que corren el riesgo no también de salir de la escuela donde tenemos una tragedia asociada es pérdida de puestos pérdida de puestos de trabajo que influencian a las oportunidades de los jóvenes de los chicos de quedarse en la escuela y teniendo clases regularmente con el cierre de las clases hay muchos problemas porque las familias no son capables de mantener esta formación regular en casa y claro cuando los la mamá el papá pueden dar clases en casa las cosas son más fáciles acá lo que vemos es que son dados del 10 que es un departamento intersindical en Brasil acá vemos los hombres blancos mujeres blancas negros y negras y es una comparación entre una evolución entre el segundo trimestre de 2020 el primer de 2020 porque son datos trimestrales trimestrales y también la comparación acá con 2019 y lo que vemos es que la pérdida de puestos de trabajo fue más fuerte para los hombres negros como hablaba Gabriel la construcción pero no solamente la informalidad todo eso también para las mujeres negras en general las personas que más pierden puestos de trabajo son las personas que tienen lo menor ingreso eso es muy grave y aquí se ve hasta un salario mínimo que hoy en Brasil es mil reales cerca de un poco menos de 200 dólares por mes fue una gran parte de la gente perdió sus postos de trabajo y también la gente que gana entre 200 600 y este es el núcleo más duro del desempleo esto hizo que para mucha gente mismo lo que siguen trabajando hubo una perda de los ingresos hubo en media la gente 24% de los brasileños han declarado haber perdido parte de su ingreso ingreso que vino del trabajo solamente 3% tuvieron un incremento y lo que hizo el gobierno como hablaba también Gabriel como en todos los países del mundo para salvar el sistema hay que mantener la liquidez porque es importante la liquidez también para los sectores financieros y no solamente para los sectores productivos claro lo que se hizo fue incrementar las transferencias monetarias con cambio radical estructural en Brasil cosas nunca antes vistas 67 millones de personas fueron contempladas con este que se llama el auxilio emergencial este auxilio emergencial primeramente fueron cinco parcelas se puede decir creo no cinco parcelas de 600 reales más o menos 110 120 dólares por mes cuando son mujeres solas que son las chefas del hogar entonces pueden ganar hasta dos veces eso y más tres parcelas de 300 la mitad 300 reales el público algo fueron los trabajadores informales majoritariamente que se cadastraron para recibir el beneficio tenían que comprobar que vivían con menos de medio salario mínimo per cápita en sus familias pero también la red que ya era beneficiada por el programa Bolsa Familia entonces lo que es fantástico es que el programa Bolsa Familia tenía una parcela muy pequeña de los verdaderamente pobres y acá con estas transferencias 43.6% de los hogares recibieron una transferencia donde el beneficio medio era de cerca de 890 contra 180 reales de Bolsa Familia usted ve que es una cosa impresionante y las regiones más contempladas fueron exactamente también las regiones más pobres de Brasil donde la informalidad el desempleo era muy alto tres cuartos de los auxilios emergenciales se fueron para la mitad más pobre de la población es una revolución porque los resultados de un cambio como este son impresionantes es lo que yo llamo la generosidad ad hoc ad hoc y por qué porque esto no va a durar claro hubo un impacto muy grande para mantener la economía funcionando porque acá no hubo una gestión federal una gestión coordenada de la pandemia en Brasil con preocupaciones más orientadas para la preservación de las vidas todo eso había una preservación muy grande con la reactivación de la economía entonces el congreso pasó por unanimidad este auxilio emergencial que usted ve que corresponde cuando tenemos aquí la evolución de los ingresos per cápita de los hogares en Brasil era en diciembre de 2019 mil cuatrocientos reales y usted ve que ahora con este auxilio emergencial corresponde a dos terzos de la media per cápita nacional y a cien por ciento del ingreso per cápita del nordeste que es la región más pobre de Brasil es una cosa impresionante porque la gente no trabaja y lo mismo pasó lo mismo cuando mensuramos el ingreso de los hogares per cápita de los cuarenta por ciento más pobres de la distribución del ingreso vemos que esta transferencia de ingreso era dos punto cinco veces más alta en la media en la en el promedio de Brasil y cuatro puntos 25 veces más alta para la región nordeste entonces esto es una verdad realmente tuvo un impacto muy impresionante pero esto no evitó que una tendencia que tenemos hace mucho que tiene a ver con esta dinámica de inclusión financiera porque el capitalismo cambió el capitalismo acá como en Chile como en México es un capitalismo muy financierizado y hoy este proceso de inclusión financiera con la gente más pobre también teniendo acceso tras las transferencias monetarias al sector financiero tuvimos desde el gobierno del PT un aumento un incremento muy acentuado de la deuda de las familias del comprometimiento del ingreso de las familias con pagamentos a los bancos por préstamos creo que se dice esto cambió un poco con la crisis acentuada volvió a crecer en inicio de 2020 y crece mucho ahora y es un momento donde de nuevo se ve que cerca de 50% en el promedio del ingreso de las familias se va a pagar las deudas en los bancos y es importante entender que este ingreso también está sirviendo este auxilio emergencial también está sirviendo para renegociar las deudas con los bancos entonces no es un ingreso que va solamente para ayudar a la gente a comer y todo esto y para finalizar me quería entonces enfatizar algunos aspectos que me parecen muy importantes es la queda brutal del nivel de ocupación en Brasil con gente que salió del mercado de trabajo en diciembre de 2019 en septiembre de 2019 el nivel de ocupación era 63% cayó para 55% hay 10 millones de personas que están fuera del mercado de trabajo que no buscan más empleo nada no quieren saber los más perjudicados quién fueron evidentemente las mujeres que tienen que compatibilizar ocupación remunerada con los cuidados su nivel de ocupación regredió para 45% niveles de inicio de los años 90 en Brasil porque hay una desestructuración completa del mercado de trabajo entonces yo creo que las categorías que utilizamos como informalidad precariedad no son suficientes para explicar lo que está pasando porque la heterogeneidad estructural del mercado de trabajo latinoamericano hoy es un factor que va a cambiar y a desestructurar aún más hace más aún más a lo que pasa y a provocar rupturas muy profundas el auxilio emergencial fue mucho más eficaz en Brasil que en Argentina acá hubo una reducción de 4 millones de personas que estaban en la pobreza absoluta la renda de los 10% más pobres aumentó 2000% entonces sacamos de la pobreza más o menos 40 millones de personas lo que es una cosa impresionante el gobierno gastó 322 mil millones de reales para hacer eso no va a continuar así es claro que esto no va a continuar mismo la desigualdad ha caído fue importante porque claro cuando se tiene transferencias importantes de un montante significativo hay un impacto hay una efectividad esto muestra que las políticas compensatorias que teníamos antes eran absolutamente ineficaces y hay que repensar lo que son los sistemas compensatorios dentro de nuestros países latinoamericanos pero evidentemente esto no va a durar porque el sistema de protección social está siendo completamente desmantelado está siendo implodido primeramente porque no hay gente para contribuir la gente sustó sus contribuciones porque con el desempleo todo eso pero além disso además hay una reforma fiscal en curso y la idea es que para retomar la actividad económica hay que desonerar por completo las contribuciones del capital al sistema bismarckiano que teníamos entonces la idea es que la gente que gana hasta de un salario mínimo van a pagar los trabajadores van a hacer sus contribuciones pero no los empleadores porque los empleadores claro tienen dificultad hay que hacer algo para ayudar a los empleadores como estamos haciendo con los bancos y con el sistema financiero en Brasil claro esto evidentemente va a desestructurar por completo el sistema que es un sistema de carácter contributivo porque las contribuciones no directamente de empleados y empleadores son dependientes del consumo y claro como el consumo también cayó entonces no hay manera de financiar el sistema de protección social en Brasil que es responsable de las transferencias monetarias asistenciales del sistema de salud y también del sistema de pensiones la inseguranza alimentaria es enorme en Brasil hoy no hay inflación el promedio de la inflación es 2% y la inflación con alimentos es 7 8 9% entonces la gente está en una situación de inseguridad alimentar muy grave no hay políticas nacionales para enfrentar este problema en Brasil como los Estados Unidos es un país de agro exportación como lo saben también los argentinos pero este es el extractivismo de América Latina que seguimos con él hubo un aumento muy grande en este momento de las expulsiones urbanas edicciones no sé cómo se dice no solamente porque la gente no está pagando porque la gente seguió pagando pero es un momento de ocupación por el capital inmobiliario de una serie de áreas abandonadas que se están degradando más además en muchas metrópoles lo más grave de todo la política de salud hubo un acréscimo en el presupuesto del Estado para gastar más este año con salud el gobierno no ha implementado todo el presupuesto emergencial con salud había un reforzo extra de 45 mil millones de dólares que no fueron gastos y hay una lucha por los sanitaristas de la gente de salud pública en Brasil para llevar al presupuesto del próximo año este incremento con gasto de salud pero muy probablemente vamos a perder la batalla porque como sabe usted el gobierno de derecha implementó con la salida de Dilma lo que llamamos el techo del gasto público en Brasil este está congelado no se puede gastar más que la inflación pasada actualizando los valores por la inflación pasada entonces en un país donde hay un sistema universal público de salud que con mucha dificultad pudo enfrentar la pandemia pero hay más de 5 mil personas que murieron en Brasil porque estaban en la cola para tener acceso al sistema intensivo no lo pudieron en este país con un sistema público es donde lo que llamamos el gasto tributario quiere decir las desoneraciones para las empresas de salud y para los aseguradores de salud etc el año pasado 2018 fue 52 mil millones de reales y nosotros no logramos incrementar de 45 mil millones de reales el sistema de salud público que sufre con el desfinanciamiento entonces yo creo que lo que tenemos para la frente es una situación absolutamente dramática con desestructuración del mercado de trabajo con gente que sale del mercado de trabajo que no va a volver porque se van los cambios en el mercado de trabajo con el teletrabajo todo eso es muy acelerado y acá también pasa eso y hay mismo una dificultad de mantener los niveles del sistema informal que tenemos entonces yo creo que es una situación absolutamente dramática las elecciones ahora en el nivel municipal mostrar si voy a finalizar que no se puede esperar cambios importantes con los sectores conservadores que están ganando las elecciones muchas gracias no muchas gracias a ti muy interesante bueno ahora le vamos a dar la palabra a laura flamán ella es investigadora del colegio de México México es un lugar de investigación y es parte del grupo MESILA ella es de formación socióloga y cientista política buenos días Laura bueno allá buenos días en México ¿no? bueno ¿cómo estás? acá tiene la palabra sí muchas gracias bueno pues comienzo dándole las gracias a MESILA y a Tlaxo por la invitación particularmente a Gloria Chicote y a Pablo Bomaro por inventarse esta serie de seminarios y convocarnos siempre me confunden pero no no soy socióloga soy politóloga y ahora se notará se notará un poco voy a ser desde luego muy esquemática para tomar solamente los 10 minutos que amablemente tenemos y dejar más tiempo para la discusión y gruesamente lo que quiero contarles es que igual que en otros países de la región de América Latina y el Caribe COVID ha magnificado las desigualdades sociales y en el caso mexicano me parece ha dejado desnudos muchas de las fallas del Estado mexicano en una variedad de temas y lo que quiero ofrecerles es una narrativa un poco más compleja de cuál ha sido el papel del gobierno y si me permiten de los gobiernos en el sistema federal mexicano para atender la pandemia gruesamente la impresión que hay y hay evidencia al respecto es que el gobierno mexicano ha tenido una intervención muy débil para paliar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia sin embargo y les voy a ofrecer un ejemplo muy puntual si miramos lo que han hecho los gobiernos estatales y los gobiernos municipales la narrativa es mucho más compleja entonces bueno comienzo con algunos datos de los cuatro países que nos ocupan en el panel este es el número de muertes confirmadas por COVID por millón de personas durante toda la pandemia ajustado por el momento en que la pandemia se volvió más complicada y después este es la razón entre muertes confirmadas y casos confirmados ahí el pico y los números muy elevados la proporción muy elevada en el caso mexicano tiene que ver con el bajo número de pruebas que se han hecho en el país desde luego ya lo dijo dijeron Gabriel y también Lena hay una variedad de desigualdades que se han visto magnificadas en la pandemia en el tema de salud en educación género trabajo vivienda y las digitales desde luego y creo que lo que es importante resaltar es otra vez la acumulación y la entrecruzamiento de las desigualdades ¿no? entonces como una mujer a lo mejor de pertenencia indígena con baja escolaridad sin protección social con un trabajo informal en una vivienda hacinada con acceso de muy baja calidad a internet o sin acceso a internet está desde luego acumulando vulnerabilidades frente a la pandemia y bueno obviamente algunos individuos algunos hogares están mejor preparados o tienen más protecciones para enfrentar la pandemia que otros a propósito de parásitos la película que todos vimos supongo todas vimos el año pasado eso se muestra en este meme de manera muy contundente como algunos individuos algunos hogares estamos en mejores condiciones para enfrentar la crisis económica y sanitaria derivada de cobre ahora que han hecho los gobiernos que hacen al de instrumentos tienen disponibles una variedad de cosas que ya también lena y el propio gabriel han comentado que se han visto en el caso argentino y brasileño impuestos subsidios cuotas desde luego aquí hace mucha diferencia la presencia del sistema de seguridad social o de los sistemas universitarios de salud que también lena nos comentaba en el caso mexicano lamentablemente la acción por lo menos del gobierno federal ha sido muy limitada esta es la proporción de estímulos fiscales como porcentaje del PIB en el caso mexicano menos del 1% incluso si le sumamos otros apoyos que se han dado en realidad han sido apoyos muy modestos comparados con otros países de la región como Brasil Chile y Perú y lo que quiero platicarles ahora es me voy a concentrar ahora en el tema de desigualdades de género y comentar un poco qué ha pasado con las mujeres en México usando como línea basal pre-COVID viendo qué ha pasado durante la pandemia y después observando una investigación que estamos realizando justo en este momento cómo han actuado los diferentes órdenes de gobierno en este tema en la protección social para las mujeres entonces algunos datos voy a estarles mostrando siempre en gris los datos previos a la pandemia en una variedad de dimensiones en salud en uso del tiempo en particular en trabajo doméstico no remunerado en la violencia una situación complicada para las mujeres en México sobre todo en el tema de embarazo adolescente desde luego magnificada y exacerbada después de la pandemia muchos más embarazos adolescentes muchos embarazos no deseados ahí les puse algunos datos en la expectativa de que se está duplicando o triplicando el trabajo doméstico no remunerado y desde luego incrementos en homicidio en llamadas en visitas a refugios exorbitantes en México ahora ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos así en plural el gobierno federal los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en el tema de políticas de protección social ese es un trabajo que estamos haciendo hicimos durante el segundo semestre del año justo terminando para ONU Mujeres tomamos una perspectiva de enfoque de enfoque de derechos en cuanto a protección social y voy a ir muy rápido por el tema y lo que hicimos fue revisar una serie de bases de datos de intervenciones federales estatales y municipales no tienen obviamente toda la información que nos gustaría sobre todo tienen datos de diseño pero sí no hay muchos datos de presupuesto por ejemplo pero sí nos dan pistas sobre a qué se están orientando los diferentes órdenes de gobierno y nos montamos un estudio donde primero hacemos una revisión de todas las bases de datos federal intervenciones federales estatales y municipales después hicimos un trabajo un poco más fino en tres entidades federativas en tres estados en Ciudad de México Jalisco y Oaxaca y bajamos finalmente a dos municipios Cuchitán en Oaxaca y la delegación la alcaldía de Estapalapa aquí en la Ciudad de México y lo que hacemos es ahora les voy a mostrar clasificar las intervenciones por algunos tipos una especie de tipología la primera es esta lo que tiene que ver con enfoque de derechos qué derecho social se propone proteger esta intervención para las mujeres después tenemos el tipo de cobertura si es una intervención exclusiva para mujeres si es un programa general pero tiene una vertiente para mujeres que da algunas flexibilidades en cuanto digamos el horario para la capacitación para el trabajo y una vertiente general también tenemos el tipo de beneficiaria y esto es muy interesante si es que la intervención es de beneficio directo se le da el apoyo directamente a las mujeres o si más bien es indirecto se le da a un familiar de la mujer o a una institución que beneficia a las mujeres los institutos estatales de protección a las mujeres por ejemplo son un buen ejemplo el derecho social y el tipo de instrumento si es apoyo económico apoyo alimentario un crédito estímulos fiscales o administrativos o servicios por ejemplo estancias infantiles y lo que encontramos con la primera revisión de toda la información que hay en bases de datos pre-COVID y post-COVID es lo siguiente primero es interesante notar que hay todavía un montón de intervenciones digamos este es a título personal mi aprendizaje más fuerte de este estudio es que hay todavía muchas intervenciones de protección social que refuerzan roles de género y esa es una discusión interesante muchos como transferencias condicionadas en efectivo ya mencionaba Gabriel un ejemplo desde luego Bolsa Familia Progresa Prospera Oportunidades en el caso mexicano apoyan a las mujeres en su papel de madres y cuidadoras por ejemplo lo que notamos es en el caso federal más o menos se mantiene el mismo esquema la mayor parte eran pre-COVID servicios ahora post-COVID la mayor parte de las intervenciones son de apoyo económico no gran cosa en apoyo alimentario a diferencia de las intervenciones de entidades federativas y municipios que solían ser beneficios directos y exclusivos se mantiene post-COVID los beneficios directos y la gran mayoría apoyo alimentario para atender la emergencia que ha ocurrido en el caso mexicano igual que en el caso argentino y brasileño como ya nos señalaban si miramos ahora con un poco más de profundidad Ciudad de México Jalisco y Oaxaca teníamos pre-COVID esto es todo protección social para las mujeres financiamiento estatal muy sobresaliente que en el caso del federalismo mexicano que es muy centralizado llama la atención la insistencia en esos presupuestos transversales para la atención a las desigualdades de género y vamos viendo post-COVID que hay recortes en intervenciones previas muy significativos bastante falta de transparencia de dónde vienen estos dineros para las intervenciones que también puede explicarse por la emergencia cambia el derecho más atendido del derecho a la no discriminación al derecho al bienestar económico se mantiene cobertura exclusiva para mujeres se mantienen beneficios directos y se mueve prácticamente todo se abandona servicios a apoyo económico ¿en qué vamos en esos aprendizajes en este estudio que vamos elaborando? bueno para comenzar que las la política de protección social para las mujeres tiene características específicas que la distinguen de la política social en general para mujeres está mucho más orientada a servicios más que apoyos económicos en el plano subnacional comparado con el federal parece que el diseño refuerza los goles de género en menor medida en las intervenciones estatales y municipales un papel muy activo de los gobiernos estatales con financiamiento propio esto llama mucho la atención porque solamente el 10% de los ingresos de los gobiernos estatales son de recaudación propia es un sistema en términos fiscales muy centralizado y mucha heterogeneidad municipal lo cual se traduce en acciones muy diversas y aquí desde luego ya viendo la crisis de COVID-19 el gobierno federal poniendo su mirada en las mujeres pero no con tanto financiamiento como nos gustaría los gobiernos de las entidades federativas más activos y con programas emergentes con programas creados en la contingencia de COVID y gobiernos de los municipios y las alcaldías con respuestas muy diversas desde luego por las capacidades tan heterogéneas que tenemos en los 2.400 gobiernos municipales que existen en nosotros con esto termino muchas gracias muchas gracias a ti Laura bueno ahora le vamos a dar la palabra a Karina Batiani secretaria ejecutiva de CLACSO y también es investigadora de la Universidad de la República de Uruguay de socióloga buenos días Karina hola Carlos bueno un gusto poder participar en este espacio organizado en conjunto entre MSILA y CLACSO sobre obviamente un tema que nos preocupa y que creo que todos y todas estamos intentando pensar y realizar algunos aportes y además es un placer compartir este panel bueno con todos y todas las que están aquí que ya han hecho uso de la palabra y quiero saludar también a Gloria que la vi conectada como participante a Gloria Chicote con quien hola Gloria creo que todos te queremos saludar bueno con quien ya hemos también intercambiado sobre este y otros temas de la articulación entre MSILA y CLACSO yo no voy a hablar específicamente de mi país que es el Uruguay sino que me provocó la invitación más bien hacer una reflexión un poquito más general tampoco voy a usar PPT una reflexión un poco más general sobre este tema de la pandemia y las desigualdades en nuestra región en América Latina y el Caribe centrando porque bueno cuando uno dice desigualdades sabemos bien son muchas las dimensiones entonces elegí dos de ellas o más bien una desagregada en dos porque está analizada desde el punto de vista de género que es el tema del trabajo y cuando digo desagregada en dos es porque para quienes trabajamos estos temas desde una perspectiva de género obviamente consideramos todo lo que es el trabajo en términos remunerados para el mercado laboral por decirlo rápidamente pero también todo lo que es el trabajo no remunerado las tareas domésticas el cuidado etcétera etcétera y por qué elegí estas dimensiones además de por ser los temas bueno que trabajo y que me provocan intelectualmente en el terreno de la investigación entre otras cosas porque porque si hay algo que nos mostró esta pandemia estos ocho meses largo ya que llevamos de la pandemia en nuestra región es que los efectos digamos más importantes y sin precedentes están ocurriendo justamente en lo que es nuestra vida cotidiana en la vida cotidiana de todas las personas en nuestra región de América Latina y el Caribe por supuesto con repercusiones diferentes en función de distintas características por ejemplo en función de si se es varón o se es mujer en función de los ingresos en función del lugar de residencia y un largo etcétera que no voy a mencionar por supuesto entonces en la medida de que aparece esta dimensión de la vida cotidiana que quienes trabajamos desde el feminismo y desde los estudios de género siempre estamos planteando la importancia de analizar esta dimensión cotidiana en la vida de todos y de todas y de darle el valor desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista también político verdad de aquella vieja consigna de lo personal es político que impulsó el movimiento de mujeres esta crisis puso en evidencia verdad las consecuencias además además de las transformaciones en la vida cotidiana las consecuencias que tiene sobre sobre la vida común verdad sobre la vida en común mejor dicho todo el proceso de mercantilización de lo público que han sufrido muchos de nuestros países y cuando desplazamos y colocamos al mercado justamente como eje regulador o principal eje regulador de las relaciones humanas como decía esta pandemia nos muestra con mucha claridad lo que el feminismo viene considerando como central para poder repensar un proyecto que tenga la vida en el centro y allí aparece otra clave que es esta idea de la interdependencia verdad todos y todas somos interdependientes y necesitamos partir de ese tipo de análisis de digamos de visibilizar esa interdependencia las medidas que se han tomado en nuestro país o por lo menos en la mayoría de nuestros países para producirse el aislamiento físico la cuarentena las distintas etapas que se han ido transitando en estos meses pusieron en evidencia también algo que hoy lo mencionamos mucho pero que quizás no estaba tan visibilizado y es uno de esos eslabones más débiles de nuestra sociedad y que además muestra esta idea de cotidiano que decía antes de vida cotidiana y de interdependencia y ese eslabón son ni más ni menos que los cuidados claro para quienes nos venimos trabajando hace mucho tiempo quizás esto no tiene nada de novedoso pero una externalidad positiva de esta pandemia fue colocar el tema de los cuidados en el centro y la idea de que todas las personas necesitamos de esos cuidados para sobrevivir y que esos cuidados son relacionales e interdependientes como ya dije y por supuesto representan un continuo que tiene variaciones a lo largo de nuestro ciclo vital donde nos moveremos seguramente de personas que necesitamos cuidados a personas que brindamos cuidados a todos a todas nos va a ocurrir a lo largo de nuestro ciclo vital lo mismo esta centralidad de los cuidados creo que quedó muy evidenciada en la pandemia y además se muestra como también la estructura productiva los roles de género y la configuración de las familias en sentido amplio el concepto de familias fueron consolidando inequidades profundas en la distribución del tiempo por ejemplo entre varones y mujeres al interior de los hogares y en la esfera de lo público Laura presentaba recién los datos para México esa es una constante prácticamente en toda la región donde antes de la pandemia dependiendo del país que miremos las mujeres dedicaban entre 24 25 a 42 43 horas semanales a las tareas domésticas y de cuidados sabemos como ya dije que las desigualdades sociales están vinculadas a múltiples dimensiones pero también en este punto que estamos analizando están muy vinculadas a la provisión desigual del cuidado familiar y social generando un círculo que más que virtuoso es un círculo vicioso ¿verdad? porque quienes tienen más recursos obviamente van a tener mayor acceso a cuidados de calidad además en circunstancias en familias en hogares que tienen menos miembros del hogar para cuidar y esto va generando no solo una reproducción sino una profundización de las desigualdades encontrándose obviamente en los hogares de menores ingresos y que son generalmente más numerosos en peor situación para esto ¿verdad? sabemos muy bien cómo atraviesa la visión sexual del trabajo toda esta realidad de las tareas domésticas y de los cuidados mirada desde el tiempo no quiero seguir profundizando con datos en este sentido y todo eso digamos era una situación preexistente a la pandemia pero que se intensificó y se profundizó como bien dijeron ustedes en todos los países que se analizaron aquí frente al confinamiento al quedarte en casa en fin a todas las medidas que se han tomado allí además aparece una dimensión que por supuesto que esto no es digamos es casi que a nivel de un chiste es decir bueno volvimos a la época preindustrial donde pasan nuevamente a coexistir la esfera productiva y la reproductiva y para quienes tienen esa posibilidad que por supuesto no son ni todos ni todas esta idea del teletrabajo o el trabajo desde las casas bueno se presenta como una encrucijada y particularmente una encrucijada muy difícil para las mujeres en términos de tener que articular justamente la exigencia del teletrabajo con las cargas de cuidado y domésticas que veníamos mencionando agreguen a esto la otra medida que se dio prácticamente en todos los países y que hasta ahora está vigente salvo en algunas excepciones como el caso de Uruguay que fue el cierre de los espacios educativos de las escuelas los centros de cuidado infantil etcétera etcétera que bueno sumó más tareas todavía a ese espacio además de que se incrementaron también los cuidados de la salud los estándares de higiene en los hogares es decir este tema se volvió absolutamente central en el análisis que hacemos y qué es lo que pasó del lado de los estados o de los gobiernos en general y antes de pasar a lo del mercado de trabajo en general desde este punto de vista las medidas que se han tomado hay algunas excepciones pero en general han sido una vez más ciegas al género sin considerar esta dimensión que estamos planteando así como tampoco la consideraron para el caso de la violencia de género particularmente la violencia de género que se da en el ámbito doméstico desde el punto de vista del mercado de trabajo bueno ya conocemos los datos prepandemia solo los voy a recordar ¿verdad? enmarcados en este creciente en el digamos creciente crecimiento de la PEA femenina a nivel de toda la región latinoamericana ¿verdad? un aumento sostenido de esta participación laboral femenina claro cuando miramos los datos especialmente del mercado formal de trabajo que son las estadísticas que tenemos para comparar países latinoamericanos sabemos también que ese incremento de la participación laboral femenina no estuvo acompañado por una redistribución de las tareas domésticas y de cuidado o por una modificación de la división sexual del trabajo al interior de los hogares sabemos también que tenemos un contingente muy importante de personas que no acceden al mercado formal de trabajo donde son mayoritarias las mujeres ¿verdad? el 53% de quienes están en el mercado informal en América Latina y el Caribe son mujeres y además también sabemos que esta división sexual del trabajo que analizamos al interior de los hogares también se da a nivel del trabajo fuera de los hogares ya que los datos previos a la pandemia nos muestran que prácticamente un tercio de las mujeres de la región trabajaban en sectores del cuidado educación salud empleo doméstico asistencia social servicios etcétera donde algunos países tienen más concentración que otros obviamente pero hay un contingente importante de mujeres empleadas allí en estos sectores que son los sectores también más afectados desde el punto de vista económico por la pandemia recordemos que decir digamos que hay un contingente mayor de mujeres en el trabajo informal supone obviamente hablar de que son personas que no tienen acceso o no tienen casi acceso a los mecanismos de protección y de seguridad social y entre otras bueno por supuesto no tienen tampoco derechos jubilatorios a futuro hay un dato de la Cepal del 2019 que es bien preocupante en este sentido que nos muestra que el 80% de las mujeres de la región no está en este momento o no estaba en el 2019 cotizando en algún sistema de pensiones o jubilaciones como ustedes mencionaron la crisis ha tenido un gran impacto en el empleo y en el mercado de trabajo y yo lo que quiero mostrar es que esto ha sido un impacto que afecta de manera diferencial a las mujeres por los sectores en los que impactó la crisis por estas características de mayor porcentaje de mujeres trabajadoras informales y por lo que es y seguirá siendo también el aumento del desempleo que va a repercutir de manera diferente para varones y mujeres donde podemos suponer que va a haber un aumento mayor ya lo hay y que va a seguir ocurriendo ese aumento mayor del desempleo en comercios y servicios como ya dije sector muy feminizado en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo recordemos además lo conocen pero recordemos el dato de también el impacto diferencial de la pobreza y que las últimas cifras nos muestran que por cada 100 hombres que viven en condiciones de pobreza en nuestra región hay 132 mujeres entonces todo esto nos lleva a plantearnos bueno desigualdades sociales efecto de la pandemia que es lo que nos convocaba en esta mesa sí de acuerdo pero analicemos también desde el punto de vista de estas desigualdades el componente de género porque los impactos están siendo bien diferentes en función de si digamos somos varones somos mujeres sin duda que se están profundizando todas las desigualdades pero quizás esto es un quizás se necesitan más estudios aún o más datos que seguramente tendremos en los próximos meses las desigualdades y las brechas de género se están profundizando a un ritmo mayor que otras dimensiones de la desigualdad y esto me remite a una de las preguntas que se hacía Gabriel en su exposición para marcar alguna oportunidad o alguna mirada hacia adelante ¿verdad? será una oportunidad para revisar el sistema de bienestar decía Gabriel dejaba esa pregunta planteada bueno yo creo que sí que una de las oportunidades que nos plantea esta crisis tan severa y tan dramática que estamos viviendo es justamente poder revisar algunas de las bases sobre las que están estructuradas nuestras sociedades una de ellas es las bases del sistema de bienestar social y ojalá las dimensiones que desde los estudios de género y los estudios feministas hemos colocado como las bases invisibles del bienestar social que son estas que desarrollé hace un ratito digamos emerjan dejen de ser invisibles y se coloquen en en la discusión de los sistemas de bienestar a futuro para mí la única respuesta realmente posible ante esta crisis desde el punto de vista regional es bueno planteada desde bueno lo colectivo lo interdependiente como dije al comienzo pero también desde la revalorización de las instituciones y los servicios públicos y universales ¿verdad? que tienen un componente digamos que ha caído en desuso en muchos países volver a colocar entonces estos temas en el centro de la discusión y ojalá en ese camino la organización social de el cuidado también ocupe un lugar central muchas gracias muchas gracias Karina ahora vamos a pasar al siguiente bloque que aproximadamente va a ocupar 20 minutos y le vamos a dar la coordinación de esta interacción entre preguntas y expositores que le transmiten a los expositores a Sergio Sergio gracias Carlos gracias a las y los cuatro ponentes efectivamente extremamente amplia variada pero a la vez muy complementaria a las cuatro exposiciones aunque hay focos hay un país casi de Karina un foco más general pero creo que los elementos de conexión son muy evidentes quisiera acordar a quien nos acompaña que puede enviar preguntas tanto por el chat de Facebook como por el chat de YouTube yo estoy aquí con una otra computadora y acompaño a esos dos chats y para quien está acompañando desde es decir como parte de la conferencia de Zoom también puede enviar preguntas y trataremos de en la medida posible contemplar a todas esas preguntas en la transmisión por el Facebook y YouTube hubo una pequeña interrupción por eso que creo que personas que estaban acompañando se desconectaron pero ya están otra vez ahí conectadas es decir la tecnología aunque ha desarrollado muchísimo en poco tiempo ahora durante la pandemia pero sigue siendo imperfecta yo quisiera hacer una suerte de provocación a ustedes te daría preguntas es decir para cada una de las exposiciones pero quisiera hacer una pregunta que pudiera ser dedicada a todas las cuatro exposiciones y que tiene que ver un poco con para que nosotros que estamos asistiendo a ustedes a los diagnósticos que están haciendo para que podamos tener una mirada más o menos es decir panorámica de lo que se puede esperar de los resultados de la pandemia para las desigualdades porque si tomamos lo que presentan ustedes los resultados son digamos ambivalentes al corto plazo tenemos una situación como de Brasil como remarcaba Elena que efectivamente gente salió de la pobreza por un es decir por un auxilio emergencial y que obviamente es algo que no va a seguir así entonces un poco les quería provocar a pensar cuáles serían los resultados más bien de largo plazo creo que Karina al final de su exposición hizo algunas consideraciones pero si pudiera y quizás para pensar eso pensando en la clave que nos ofrece para pensar desigualdades cuando dice que las tres instituciones promotoras de desigualdad en el mundo principalmente son la familia el estado y el mercado entonces creo que la pandemia un poco que hace mover esas tres esferas de maneras distintas el estado intenta reaccionar etcétera pero al final que esperan ustedes y ahí pueden partir de un país o pensando una mirada más general que puede pasar en tres niveles es decir es desesperar que el estado va a seguir como esperaba Gabriel es decir temas de renda básica etcétera que pasarán a ser un horizonte o al revés tendrán un déficit fiscal enorme y buscarán como decía Elena más bien de los pobres como cubrir ese déficit pensando en la familia las reorganizaciones que hubo al interior de la familia durante la pandemia cuando la familia muchas veces cuando la escuela ya no funcionaba etcétera estaba ahí como un espacio de tensión y renegociación de arreglos familiares que esperan ustedes a largo paso cuando salimos de la pandemia y a su vez el mercado es decir hubo también una cierta reorganización del mercado Elena decía que los bancos siguen ganando pero otros sectores seguramente están en dificultad enorme incluso de la industria etcétera sé que nosotros ciencias sociales no somos buenos de hacer previsiones pero si pudieran a partir de la mirada de ustedes comentar un poco sobre esas cuestiones es decir cuál sería un cenario posible en relación a las desigualdades sociales post pandemia no sé quizás para responder podríamos invertir la orden de presentaciones empezando con Karina después entonces Laura Lena y Gabriel puede ser gracias creo que es interesante lo que tú nos planteas Sergio como desafío de mirar hacia adelante y yo agregaría a las tres instituciones que tú colocas familia estado y mercado una cuarta que es el sector comunitario el sector bueno como se le quiera llamar verdad que en definitiva son para mí bueno para mí no para la literatura internacional y para quienes trabajamos y discutimos en torno a las cuestiones del bienestar los cuatro agentes principales proveedores del bienestar social yo no emitiría no omitiría perdón al sector comunitario porque creo que tiene una importancia obviamente dependiendo qué realidad estamos analizando pero tiene una importancia y que seguramente va a tener una importancia aún mayor en estas provocaciones que tú nos haces de pensar más a largo plazo en ese sentido bueno yo no tengo respuestas para todo lo que tú planteaste pero puedo decir que lo que me lo que me parece es en términos de algunas digamos modificaciones a esperar está el tema de las familias donde como desarrollé mi exposición lo que esperamos es que todo esto no sirva para reforzar los roles de género sino al contrario para modificar esa división sexual del trabajo porque si seguimos a futuro digamos con sociedades donde al interior de las familias y eso lo mostraron muy bien todas las encuestas de uso del tiempo en América Latina ¿verdad? encontramos divisiones sexuales del trabajo de tipo muy tradicional y muy rígidas que lo único que hacen es limitar las posibilidades las oportunidades de las mujeres de las niñas de los niños al interior de ese espacio familiar por ahí no va a haber una salida ¿sí? eso tiene que ver también con la reorganización en términos más en el terreno de lo público y allí yo creo que la respuesta viene por el lado de volver a discutir la presencia del Estado y del Estado social por decirlo en términos más generales de la mano de políticas bueno que reconozcan que valoricen lo que podemos definir como bienes públicos como bienes comunes y lo impulsen para toda para toda la sociedad para todos y todas y también la provocación que ponía provocación no el planteo que planteaba Gabriel en su exposición y que tú retomas ahora sobre la discusión de la renta básica al ingreso universal yo creo que es una discusión que está sobre la mesa y que sin duda todos los países de la región van a tener que bueno darla y quizás avanzar en esa dirección después los efectos más como se dice coyunturales sobre el aumento o la disminución en el caso de Brasil de la pobreza por las políticas de transferencia yo no me preocuparía con ese tema en términos sustantivos de la desigualdad porque es eso es un corrimiento nada más de una dimensión de una sola digamos de una mirada casi que unidimensional de la desigualdad bueno que a mí al menos no es por donde me interesa profundizar sino aprovechar esta oportunidad para colocar en valor otras dimensiones de la desigualdad que trascienden pero incluyen la dimensión del ingreso en términos del mercado bueno sería bueno ver algunas reacciones también pero algunas reacciones no como las que vimos antes que más bien digamos convierten a los ciudadanos en consumidores y en tanto consumidores pasamos a tener derechos sino el mercado también articulando como agente de bienestar y hay varios ejemplos en las políticas de cuidado y demás que después si quieren podemos desarrollar o varias posibilidades pero también volver a colocar ese rol del mercado no sé es lo que me provoca tu pregunta por ahora gracias Laura si Sergio gracias bueno es una pregunta muy difícil yo la verdad no estoy muy optimista de que haya cambios muy sustantivos en cosas estructurales quizás por un par de razones para comenzar uno y a mí al menos me tiene muy preocupada ya sé que en Argentina y en Brasil tienen más tiempo preocupados por eso es el asunto del populismo que está muy claro ahora en el caso mexicano con el presidente López Obrador y al menos a mí me me preocupó mucho los 70 millones de personas que votaron por el presidente Trump en ese contexto de ola populista y en un contexto de contracción económica tan fuerte como vamos a vivir todavía particularmente en el caso de América Latina donde los gobiernos además en general la sociedad vamos a tener menos fondos para hacer cambios insisto yo no estoy muy optimista algunos de los temas que hemos estado platicando en el caso mexicano por lo menos es el asunto del sistema universal de salud en México seguimos teniendo un sistema fragmentado gruesamente la mitad de las personas tienen seguridad social la otra mitad no y esta discusión del sistema universal de salud quizás tenga una oportunidad política importante en el contexto pandemia post pandemia justo por lo que se mencionaba de la interdependencia de que no basta con que yo cuide mi salud si no estamos todos cuidados en el tema de salud entonces hay algunas iniciativas de lanzar muy fuerte el sistema universal de salud pero si mucho desencanto de que en este contexto de austeridad republicana como le llama el presidente López Obrador con lo poquito que gastamos en salud en México históricamente pues eso difícilmente más o menos necesitaríamos tres puntos porcentuales del PIB para acercarnos a lo que se gasta en Argentina o en Brasil y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y a duras penas estamos luchando por un oposición adicional el sistema nacional de cuidados que era una esperanza estuvo Karina Batien acá en México justo antes de que López Obrador tomara posesión algo que se discutía y es una discusión abandonada ahora pues estamos defendiendo las estancias infantiles la atención a la voto una variedad de cosas y el último que también es un desarrollo muy emergente es el sistema federal en México no es otra cosa que estamos discutiendo recientemente obviamente ha habido con la contracción menos recursos para los gobiernos estatales y municipales fue el rubro para el presupuesto 2021 que más se recotó y bueno los gobiernos estatales sobre todo los que están en partido de oposición al presidente López Obrador han salido de manera muy vigorosa a cuestionar el federalismo fiscal y ahí otra vez el único cambio decía hace un momentito solo 10% de los recursos de los gobiernos estatales son recursos propios entonces dependen fundamentalmente de transferencias federales condicionadas y no condicionadas muy poquitas capacidades tributarias de gobiernos estatales mientras no haya una voluntad de asumirse como recaudadores más responsables del gasto pues no vamos a ver gran cambio en el equilibrio de poderes entre gobierno federal y gobiernos nacionales entonces yo la verdad a menos de que haya de veras una vocación de organización social de organización política para obligar los cambios yo no veo que ocupan cambios muy profundos por lo menos en el caso mexicano por esta ola populista y por la contracción económica tan fuerte ojalá me equivoque muchas gracias pero tú no es de las que se equivocan lamentablemente en este caso entonces pasaría a lena gracias primero votó a 58.5% contra hubo una votación si los aluguéis los alquileres deberían ser regulados en la california porque nadie más se puede pagar aluguel los alquileres son muy caros en la california como se sabe la gente 58% de la población dice no por qué porque la vivienda la moradía hoy para cualquier indivíduo ella es un ativo es un ativo a persona tiene una lógica de ativo yo no quiero bajar regular los aluguéis porque si yo necesito de un empréstimo no banco un préstamo no banco yo voy tirar menos dinero del banco y voy pagar más juros porque el mi ativo vale menos entonces eso para decir el siguiente o la gente entiende a reestructura profunda del capitalismo que mudó la mentalidad de las personas que hoy no pensan apenas como pequeños empresarios mas pensan como investidores a gente tiene que se reinventar no campo de la izquierda para a gente ter propuestas para hacer que sejam consecuentes con las expectativas de las personas una cosa que la Alemania es la primera cosa es la cuestión de la gente pensar en being públicos bueno la idea de being públicos inclusive la OMS acaba de vivir con la idea de crear un fondo para vacinas globales, etc. Eso seguramente va a se hacer como ya había en la OIT y en las Naciones Unidas propuestas de pisos básicos. El Fernando Filgueiras, que ustedes conocen, el Guayo, que trabaja mucho con las Naciones Unidas, y unos colegas como el Romero Vuelvo que hicieron la propuesta de una renda básica global de 2,9 dólares al día. Eso es algo como dar 100 dólares por mes para cada persona. Bueno, puede ser que en los países africanos eso dê certo, pero en los países africanos y en los países en desarrollo hoy, 2,5 bilhões de personas ya reciben un safety net. O sea, todo el mundo ya está monetizado. Todo el mundo ya recibe transferencias monetarias. El mundo tiene 7 bilhões, mil millones de personas. 2 mil millones de personas reciben un safety net que varía de 10 dólares a 150 dólares. Entonces, la renda básica va a tener un impacto muy pequeño, va a tener una permanencia, pero una renda básica en una economía financiera, es un colateral para yo ir para el sector financiero. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, como es que vamos a reinventar el trabajo? Como es que vamos a transformar el trabajo central? ¿Cuál es el estado que es fuerte o suficiente para pegar, por ejemplo, la propuesta de Cherneva, que dice que vamos a crear empleos públicos, job employment, como es Bernie Sanders? Porque, olha só, se a gente da renda básica para as pessoas ficarem em casa, as mulheres cuidando dos idosos e dos filhos, não há nada mais desqualificante do que isso. Isso é desqualificação total. A lógica da renda básica é uma lógica igualitária. Quero criar condições iguais para todos. Mas não é só a lógica da liberdade, eu vou fazer o que eu quero. A experiência da Finlândia mostrou que ninguém fez o que quis. As pessoas só começaram a se alimentar melhor, menos estresse, que é muito importante. Mas isso as políticas sociais podem fazer. Então, o que eu quero dizer é que com a obsolescência da economia digital, com baixo investimento em educação, com 100 milhões de pessoas, segundo a Cepal, que moram em favelas na América Latina, há muito para fazer, para a gente criar uma infraestrutura urbana de qualidade, com construção, com investimento público, para garantir melhoria nas condições de vida, de saneamento da população. Isso gera emprego, isso pode ter uma dinâmica de capacitação. Então, a gente tem que pensar em coisas descentralizadas, mas coisas que sejam capazes de trazer novas formas de ocupação de trabalho que sejam valorizadas e remuneradas. Porque achar que a gente vai dar renda básica e que vai ter gente ganhando lucros extraordinários e tendo uma vida num padrão radicalmente diferente de quem ganha renda básica, isso não vai gerar igualdade, isso vai gerar distúrbios, isso vai gerar ressentimento, isso vai gerar o que a gente vive hoje, o sentimento de profunda injustiça social, que é o que tem levado, como disse a Laura, a todos esses governos autoritários. Inclusive, a França, hoje, vem adotando medidas autoritárias. A França, um país onde nem durante a Covid, houve agravamento da pobreza e da desigualdade, por causa do grande sistema de proteção social que não tem a França. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Agora, não adianta olhar um Estado débil, que foi esvaziado de força. As famílias que vivem na luta e não olhar o mercado para entender qual é a dinâmica. A gente tem que ter uma ruptura com o capitalismo financiarizado e isso implica uma mudança em nível global, em nível planetário, até porque daqui a 30 anos não estaremos vivos, porque o mundo vai estar quente demais para as expectativas de Mario Alberto Escobar Cruz, que desde Nicaragua dizia, que esperamos que depois da Covid-19, que nos orientemos a satisfazer as necessidades finitas do ser humano e deixar de produzir para satisfazer as necessidades infinitas do mercado e a acumulação de capital. Por isso que espera, Helena, lamentavelmente estamos indo na direção oposta, do que esperamos todos nós, e formula muito bem Mario Alberto Escobar Cruz. Há uma pergunta também de Elis de Aquino, que tem que ver com um ponto que destacou Karina, que lamentavelmente já nos havia informado, teria que deixar a reunião, mas talvez Gabriel poderia comentar algo sobre isso, que é precisamente em que medida, e acho que suas investigações na Argentina, em que medida o Covid-19 reativou vieiras, entre comillas, solidariedades, e em que medida, é a dizer, todas as iniciativas de autoayuda, etc., que apareceram nesse período, podem ser algo para, é a dizer, pensar um futuro mais solidário em outro patamar de convivialidade. Sim, mais ou menos poderia resumir assim, a pergunta de Elis de Aquino. Muito bem, então, me concentro em estas duas perguntas. Sobre a segunda pergunta, a ver, é certo que a epidemia de Covid, eu acho que mostrou uma tensão, entre, por um lado, houve iniciativas de ajuda, de lazos familiares, de lazos comunitários muito fortes, mas ao mesmo tempo, por a própria lógica, diríamos, virológica, do Covid, que é o outro, a outra, pode ser um risco de contagio, também, e de maneira, eu diria, quase instintiva, por dizer de uma maneira, não é muito... se activaram também formas de alterofobia, de aporofobia, de fobia aos pobres, de fobia todo aquel ou aquella que não me dê absoluta confiança. Então, algo que nós trabalhamos, quando trabalhamos sobre o tema da inseguridade, que é a presunção generalizada de periverosidade, que é a presunção generalizada de periverosidade, que o outro, aquel que, por algum lado, me é desconocido, pode ser um potencial contagio. O vemos nas calles, onde, a mim também me passa, onde mantenemos uma distância física maior com o outro, o qual é, obviamente, necessário, mas isso também está potenciando, e se estão vendo em vários países, um aumento da aporofobia, de ver, de temor a os pobres, de temor a aquel que aparezca como algo diferente, e um tema que não está presente, mas que se evalúa como uma das desigualdades que o COVID não faz agora visíveis, mas que vão trazer consequências a mediano ou a corto prazo. Algo dijo Laura sobre a questão do aumento de embarazos não deseados, abortos, que é algo que o Fondo das Naciones Unidas está trabalhando de maneira, a população está trabalhando de maneira muito interessante, como se calcula que vai haver, por o não acesso anticonceptivo, tanto por o Estado como por o mercado, ao ordem de 2 milhões mais de embarazos não deseados, aumento da mortalidade materna, etc. Se estou citando em memória, o trabalho de Federico Tobar mostra que se há retrocedido 35 anos nos direitos sexuales e reproductivos por falta de acesso anticonceptivo, se há uniformes por cada país. Então, possivelmente vai haver uma tensão entre o tema que está, como também há em tensão, que é a migração. A migração internacional, sobretudo a colombiana, sobretudo a venezolana, que é um tema humanitário gravíssimo na América Latina, está detenida por a questão do sistema de mobilidade, mas há evidências de uma tensão forte e um aumento também da migração que pode gerar, nos próximos tempos, não sabemos, a activação das peores reações da alterofobia, da plebeiofobia e da porofobia. Então, eu acho que aí vai haver tensões contra a portas. Eu acho que em muitos temas vai haver tensões, como os temas de gênero, onde, por um lado, a agenda de cuidado chegou muito presente, muito forte, mas também, possivelmente, aumente as reações autoritárias e reacionárias frente a, entre comillas, ideologia de gênero, etc. Aí eu acho que vai haver um aumento das tensões. Mas como tudo depende da acção das mulheres e os homens, de que isso que está aí fique no olvido, como algo que viveu rápido, como a pandemia, como as historiadoras nos mostram que há passado com as epidemias, é rápido olvidar para volver à vida normal, ou pode ser que algo se dimenta, que algo quede, que algo se ha retomado, depende de nós, que nós não está escrito. Para um lado, para outro, eu tenho que ser mais bem pessimista, sou sincero, tenho que ser mais bem pessimista, não em geral. Com o segundo tema, eu acho que algo ha dicho, Lena, e estou totalmente de acordo, que nosso lugar no mercado internacional, nosso lugar no mercado financeiro, o oito de ter monedas periféricas, nos faz ter que, como disse há pouco um economista, a maioria da acção dos ministros de Economia da América Latina é rezar para que o dólar, ou para que não haja um problema em Turquia que repercute em nosso país. Então, a verdade é que o margem de maniobra é cada vez menor, aun quando se hagan as melhores ou as não tão peores coisas. Mas eu acho que o tema, e aí vou a pergunta, que fazia o leão nicaragüense, que é, a verdade é que eu, é o que me obsessiona, e também algo disse Lena, que não sabe qual é o modelo de desenvolvimento que pode resultar na América Latina. Sabemos que a industrialização não vai ser, o mundo vai contra do aumento de bens que generam carbono, que se produzem muito mais barato em países que não queremos ser, por nível de salário, estou refindo, então, se você perguntar, qual é um país fora da Europa que tenha a quantidade de habitantes da Argentina, nem a falar de Brasil, nem a falar de México, de Perú, de Colombia, que se parezca de algum modo a um país com o que você deseja, a Rádio, etc. A verdade é que não há. E aí me põe o meu lugar utópico, que não é muito grande, que é, eu acho que a única solução é o que se está pensando em termos de economia social, economia popular, algo que ajuda a repensar, porque, obviamente, há algo que a década progresso já deu o mais que podia. Não digo que foi muito pouco, mas, 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 e agora, o que se vê, como quando um ve os pronósticos apenas com uma brisna de optimismo de la Cepalzone, dizem, bueno, a pandemia se tornou um comercio internacional post-pandemia, os termos de intercâmbio não têm abanjado tanto, então, América Latina tem, alguns países, Chile, Uruguai, sobretudo, tem uma oportunidade porque vai poder comerciar, ou seja, temos que seguir rezando ao cobre, à soja, ao petróleo, ao gas, e, lamentablemente, não há outras propostas, não sabemos, não é que não sabemos o que fazer, não temos muito para fazer, como eu sempre digo, se fosse tão fácil a gente já o que eu teria feito, e como dizia uma, me parece muito interessante uma filosofa española que dizia, é um momento onde sabemos muito, mas não podemos fazer nada, e é certo, não é que não sabemos o que fazer, sabemos o que fazer, digamos, não sabemos o que fazer, perdão, sabemos muitas coisas, porque somos assim, desiguales, etc., mas há uma dificuldade dentro dos canões, dos paradigmas que temos, de algo que nos resuelve, que nos gera uma vida melhor, eu acho que sim, há necessidade de repensar algo, o que faremos, não sei, a verdade é que, ou seja, mas não podemos perder a oportunidade de plantear. Obrigado, Gabriel, temos um comentário, mais uma pergunta, a Lena, mas acho que se abrimos essa discussão, e aí vamos estar como duas horas mais discutindo, que Eric Sena Luna, do Colegio de México, nos pergunta, é dizer, a propósito do que planteava Lena, é dizer, que há como uma sorte de cultura possível, mais além da cultura da propriedade capitalista, e qual seria essa cultura, qual seria esse formato, se não é o socialismo. Bom, acho que há outras coisas sendo discutidas, há modelos bastante amplos de socialdemocracia, sem necessariamente romper o capitalismo, mas mais bem, domesticar-lo, há propostas como dos convivialistas, de buscar maneiras mais adequadas de convivir entre humanos e não humanos, mas, mas, eu acho que seria impossível não deixar a Lena ao menos dois minutos para responder essa pergunta, e eu já me despede, é dizer, é um enorme gosto estar aqui com vocês, agradeço por o interesse de quem nos está acompanhando, sobretudo também, novamente, a Carlos, a Laura, a Gabriel, a Lena e a Karina, e também a Gloria Chicote e a Pablo, que desde Claxo armaram tudo isso, mas, eu passo a palavra a Lena e depois Carlos fará o cerro da reunião. Obrigado. Muito rapidamente, eu acho que as alternativas estão do lado da propriedade social, isso é o que que fala Piketty em seu último livro, há muitos e distintos modelos de propriedade social, e isso é o que temos que reinventar, porque é a primeira coisa que contesta a propriedade privada capitalista, esta que acumula, que genera fortunas muito importantes, não há como redistribuir, porque se redistribui transferências monetárias muito pequenas e há 200 mil milhões de dólares que se criam em seis meses de crise. Se você olha hoje a tendência dos mercados de capitales no Brasil, com toda esta gente que se morreu nos Estados Unidos, são os dois mais dinâmicos mercados de capital do mundo com a recuperação em V, então, é uma coisa impressionante, não se produz nada em Brasil em este momento, é uma desindustrialização, como se pode explicar que sem uma economia real que funcione, os mercados, os mercados, estão ganhando tanta plata com os especuladores, então, esta é a propriedade privada. Eu acho que para responder ao tipo que fez a questão, temos que reinventar a propriedade social que é compartilhada. É isso que eu acho que é o que temos que fazer nós como ativistas. Muito obrigada. Bom, já estamos sobre a hora. Eu gostaria agradecer a todos os participantes, a Sergio, com o qual estamos muito perto para coordenar esta mesa, a Helena, a Gabriel, a Laura e a Karina, que me pareciam excelentes exposições, distintas perspectivas, distintos acentos na problemática actual, o tema que nos convoca, que é a desigualdade e a pandemia. E volvo a saludar esta iniciativa de esta rede que une distintas formaciones, distintas experiencias e distintos países que se chamam Mesila e esta combinación com CLACSO, que é uma rede de redes, parece muito interessante, muito aliciente buscar novas temáticas e avançar nesta situação de crise que tem várias dimensões como se despliega em diferentes ejes, pareciam que podemos avançar em a crise como se expressa na situação de gênero, na situação de divisão sexual do trabalho, no mercado do trabalho, onde todos expressaram como se incrementou as faltas de trabalho, as insuficiencias todas em todas as dimensões, a partir da aparição da pandemia, e outros gêneros, señalados por Karina, por o o cuidado, que apareceu, que estava presente como insuficiência, pero que se acentou com a aparição da pandemia, não só isso, aparecieron também distintas respostas estatais, Laura expressou a do seu país, Lena a do seu país, Gabriel a do seu país, Karina a do seu país, foram distintas expressões das funções do Estado para fazer frente a esta nova pandemia, e aparecieron, como vocês já señalaram, iniciativas como um sistema universal de ingresso, também que estava aí presente, mas que teve uma presença muito central neste momento da pandemia. Con respeito ao futuro, aí quedou a pergunta que fez o Sergio, aí quedou aberto muitos interrogantes que surgen de os próprios países, que vão desde como se vai responder a a situação do mercado laboral, da insuficiência do mercado laboral, como se vai responder a as desigualdades que já atravessando o mundo como señalou Lena, veniam atravessando com uma acentuada diminuição do mercado e uma forte polarização da distribuição do ingresso. muito pocas pessoas acumularon e se apoderaram de maior riqueza nesses últimos anos e neste momento na pandemia e a maioria foram desplomando em situação de acesso ao ingresso e por tanto ao acesso aos bienes colectivos e sociais. Con isto damos por finalizado. Agradecemos que han quedado muitas dúvidas pero também han abierto muitas interrogantes. Muito gracias a todos. Adiós. Adiós.